Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me curaste y yo hoy te busco y tú no estás Porque me duela ver tu foto, que no a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí se va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, ante toda la noche Quédate otra vez, ante más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, es mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Tu recuerdo no sale de mi mente Ver mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré un beso en el loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, es mi bala perdida